Si espero una respuesta no llegará, simplemente en vano el tiempo pasará ¿Cómo sabré lo que me espera a partir de hoy? Sin intentar Hay noches en las que pierdo el corazón y la oscuridad abarca mi razón No encuentro la salida cuando sufriendo estoy Quiero ya de esta soledad escapar Desde mi ventana veo amanecer, solo ha sido otro sueño La alarma sonó y me desperté, es lo habitual y ya debo irme de este hogar Mi mochila es la misma, alisarla es rutina, sé perfectamente a dónde iré Es algo a lo que ya me acostumbré No quiero más palabras desperdiciar y gritar en vano al viento frío y cruel Tengo buenas razones como para perder Ánimo, me quedan muchos sueños por realizar Pero mis emociones importan más ¿Qué importa si la vida me trae confusión? Seguiré, sea realidad o ilusión Desde siempre quise comprender el actuar de las personas Porque buscan la felicidad y viendo a los demás de un modo frío y cruel Como un niño pequeño solía vivir de sueños persiguiéndolos hasta llorar Pero eso ya ha quedado muy atrás La vida sigue en su trayecto habitual Y aunque sé que el tiempo pasa y pasará Nunca daré por hecho la inexistencia del más allá La bella luz de luna, mi guía es Entre solitarias nubes otra vez Iluminando mi camino sin dirección Ya igual, cuán partido esté mi corazón Aún si algo ocurre hoy Aún si no ocurre hoy Yo quiero poder confiar En que al final Habrá rayos de luz Que nos vuelva a encontrar Y no podamos grabar Tatuado a fuego en nuestra piel No habrá mejor respuesta que descubrir Lo que tú quieres saber está en ti La vida sigue efímera No te rindas, no Vámonos Igual que un lobo herido Hay que continuar Y dejar atrás el miedo Y el temor Que la tristeza no nos llegue en nuestro vivir El viento lejos nos guiará A los dos Después de solitarias Vámonos Y es que hay que seguir